hola amigos yo pérez aquí en función de vamos al mambo ya sea tu proyecto fuera de tu casa adentro de tu hogar o te vas en vacaciones yo te voy a ayudar a hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos mientras te vas en vacaciones en el día de hoy estoy pensando en el próximo vídeo pero primero necesito un poco de café vamos al mambo hey what's up amigos this is joe pérez host of vamos al mambo whether your project is inside the house outside in the lawn or you're going on vacation i'm going to help you tackle those projects plus from time to time give you tips while you're on vacation today i'm going to start recording my next video however i need some coffee so we're going to make coffee the old way the way that mama used to make back in puerto rico so stay tuned let me think about this upcoming video vamos al mambo vamos a comprar plátanos maduros una amiga que hizo una receta de bombas de plátano y eso se ve muy rico le voy a poner la descripción para que ustedes vean cómo ella prepara esas bombas de plátano se ven deliciosas así que judy this is for you voy a poner la descripción en la parte de abajo el link y también va a salir a la parte de arriba vamos a ver Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Ahora lo que hace falta es un buen pedazo de pan y para eso le voy a poner la descripción y el canal de Evita que nos hace un pan de manteca como hacen allá en el aguacate en Yehokuwa ¡Oh, man! That is so good! Well, maybe it Evita, maybe you should make some bread and send it over Coffee Now, let's think about that video